En este vídeo te voy a reto dejar tu like con la muñeca en menos de 5 segundos y si lo consigues, deja también un comentario para saber quién es el primero de todos vosotros que lo consigues La reto de este vídeo será de 5000 likes que dicho esto, Adentro Video ¡Muy buenas tardes chavales! Si quieren ver aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal Y esta vez estamos en un nuevo vídeo de Minecraft con Manu y con Tina ¡Hola! ¡Hola! Estamos en un nuevo vídeo de una carrera de Lucky Blocks Que hacía un montón de tiempo que nos lo traíamos Y es que hoy os traemos los Lucky Blocks de ácido Versus los Lucky Blocks de caquita ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Y estáis viendo este pedazo de mapa? Pues lo ha construido Manuel con su propia mano ¡No! Y yo también ¿Tú también? Manuel lo ha construido Dije que se haga la luz y se iluminó ¡Y se iluminó! Pero con su mano Bloque a bloque ha construido esta obra de arte Así que por favor, un like Porque construya más obras de arte ¿Sí o no? ¡Toma! ¡Que lo hice yo con él! ¡Pringao! ¡Ah, tú también lo hiciste! ¡Ah, tú pusiste la valla, ¿no? ¡Tú pusiste la valla de aquí! Sí, te crees que siempre coloco vallas ¡Ay, qué bromecho! Le hicieron lo todo y mola muchísimo Ya veréis el mapa porque está muy chulo Y dicho esto, ¿cuántos likes para el próximo vídeo de LuckyVlogs? ¡Muchos! ¿Muchos cuántos son muchos? ¡Muchos son muchos! ¿Y muchos cuántos números son? ¡Muchos son muchos números! ¿Y muchos números cuántos números son? Pues no te he de decir, pero son muchos ¡Pero muchos! ¿Y Tina, tú sabes cuántos números son muchos números? ¡Sí, sí, sí! ¡Muchos! ¡Ah, muchos! Vale, vale, pues me gusta que son muchos ¡Vale, vale! ¡Son, son! ¡Son! ¡Son! ¡Mmm, 15.000! Pero que muchos es incontable, como mi amor por Kiron ¡Oh, qué bonito! Vale, pues entonces son infinitos Entonces son infinitos Entonces todo el mundo le tiene que dar like, no hay más Todo el mundo le tiene que dar like Todo el mundo que entre le tiene que dar su like O sea, sin, sin más, no hay más que hablar, no hay más que hablar Y dicho esto, estoy preparado que hacer un su sitio ¡Tira a tu sitio! ¡Sí, yo me quedo con el verde! ¡Voy, voy a mi sitio! Vale, yo me quedo con el azul ¿Y Tira? ¿Y Tira? Y Tira no habla y se va directamente a... ¡Dio, tío! ¡Digo, tía! Vale, pues que sepáis... ¡Que estoy aquí! ¡No! ¡Adiós, Tira! ¡Adiós! ¡Todo luego! Pues no habla Que sepáis que el primer Lucky Block que abre cada uno le define Y el mío es este ¡Ya me rule! ¡Vete, ya me rule! ¡Calla! ¿Qué está haciendo? ¡Aki, Pinventory True! ¿Pero Tira, me has escuchado lo que he dicho? No El primer Lucky Block que abre cada uno le define Y mi carril es este ¿Y por qué le define? ¡Mato con el verde, con la cara! ¡Ay, no! ¡No! Bueno, yo voy abriendo el mío ¡Pero yo también abriendo el primero mío! ¡Para la gatao! ¡Uh, flechas! El mío no ha salido nada Me he dejado sin nada ¿No ha salido nada? Vale, te toca, Manu ¡Adiós! ¡Han pescado! ¡No, no! ¡Han pescado! ¡Abre yo! ¡Oh, una rosa! ¡Ay, me ha tirado un barrazo! ¡Toma, patín! ¡Toma, mané! ¡Oh, zombie! ¡No! ¡No, me ha tirado el zombie abajo! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me ha tirado el zombie! Pero que ponen en el esto que ha puesto He incendiado una trampa de TNT de todo el mundo Mirad, mirad arriba Pero, pero no hay nada ¡Oh, dios! O sea, que casi que te... ¡Ah, una bruja! ¡Una bruja! ¡Una bruja! ¡Está atimao! ¡Está atimao! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, bejas! ¡De colores! ¡Oh, oh! ¡Me toca! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tengo un problema! ¡Tengo un problema! ¿Qué hago? ¿Tiro la papita de oro o no? ¡Tiro la papita de oro! ¡Tiro la o no! ¡Tiro la! ¡Tiro la! ¡Tiro la! ¡Ya lo he tirao! Vale, pues no ha pasado nada No ha pasado nada No ha pasado nada Pues nada, pues no ha pasado nada No ha pasado nada ¡Nooo! ¡Nooo! Esa trampa me ha caído ¡No vale! No vale El que no vale Mira, el Powpoint ¡Ay! ¡Ay! ¡Salto, salto, salto y salto! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Manuel! ¿Esto es una pistola? ¡Un aldeano! ¡Lol! ¡Y yo he escuchado una pistola, tú! ¡Y yo he escuchado una pum pum! que es esto cabeza de trip de ring tiene strip de ring pues level up la cabeza está rara armadura 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 un pico pero escucho es un tiroteo no habéis escuchado ese tiro hay un día bajo disparándome y es un cargo yo no lo ve lo ve el que tiene la pipa y lo que viene a por ti pues no lo sé yo me voy a pagar tiraba por él tiraba por él mira la tira quería caer por encima pero no ha funcionado venga va a tirar voy a tirar yo un filete para ver que te toca vale dale mi comida este filete no ha llegado eh no ha llegado a ver desde aquí desde aquí a ver hermano tu puede encaja el filete ole oh oh no cae nada no cae nada no cae nada tiro tiro al palante oh no no un bloque de diamante ay no tengo pico abro abro ahora No, 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 me cago en... ¡Pero lo has roto! Soy tonto, tío ¡Noooo! ¡Era un pico de esto! ¡Aquí lo he picado por un pico de oro, tío! ¡Tú, tú! ¿Qué haces? ¡Ay, no te puedo romper el suelo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se me ha roto! ¡No me lo ha dado! ¡Oh! ¡Tengo dos! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Me salió! ¡Me salió! ¡Uy! ¡Dios, chaval! ¡Aaah! ¿Qué me ha pasado? ¿Quién me ha empujado? ¡Tira, déjame con la caña, eh! ¡Ah, sí que fuiste tú con la cañita, eh! ¡Fuiste tú con la cañita! ¡Empujado, venga! ¡Déjame, déjame! ¡Spawn point! ¡Uh! ¡Ha sido muy guay! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, tira, toma! ¡Que le toque raro, eh! ¡Toma, tira, toma! ¡Pero déjame! ¡Yo no quiero ese vicio! ¡Tío! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Pero, espera! ¡Pero! ¡Vamos a ver! Oye, Kiron, tienes que ver al de... ¡Oh! ¡Se ha convertido en bruja! ¡Se ha convertido en bruja! ¡Se ha convertido en bruja! ¡¿Cómo se va a convertido en bruja?! ¡El creeper! El aldeano de Tina, cuando le ha caído el rayo, se ha convertido en una bruja. ¿En serio? Te lo prometo. ¡Oh! ¡Patatas! De hecho, tampoco te has perdido nada, Tina, porque lo que quería estimarte, te quería cobrar diamantes y no te daba nada. Sí, sí, ya lo he visto. ¡Ah! ¡Hola! Esto por lo de antes. Estaba viendo, me quería... ¡Vamos! ¡55 diamantes! ¡35 diamantes! ¡55 diamantes! ¿Y no me daba nada? ¿No me daba nada? ¿Hola? ¿Hola? ¿Alguien está viendo la armadura de Manuel? O sea... ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¡Pero, pero, pero, pero vamos a ver! ¡A mí no me ha tocado nada! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Adiós, Tina! ¡Te ha caído un yunk en la cabeza! ¿Lo he escuchado? No me ha dado tiempo ponerme el bloque. ¡Te ha caído un yunk en la cabeza, ¿verdad? Sí, me lo he dejado plana. A ver, me toca. ¡Ay! ¡Me ha tocado allí! ¡La oveja es que cambia de color! ¡Toma, para ti! ¡No la quiero, para ti! ¡Mira, quiero! ¡Dime! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Que no veo nada! ¡Que no veo nada tú! ¡Es que... Pero ¿quién se unís al juego? ¡Mira el chat! ¡¿Quien se ha unido al juego de qué?! ¡Jeb Joynerzię Madeleine, pone un looking au gigante! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! ¡Ah pelea! ¡Diamante, diamante, diamante! ¡Diamante, diamante, diamante! ¡Para mí, para mí, para mí, para mí! ¡Ahhh! Lo siento. Vamos, vamos, rampa, raspa un palo, mata con palo. ¡Toma, una espada! ¡Ay! ¿Cómo tuve aquí? ¡Hola! ¿Cómo carajo tuve aquí? Si no puedo subir. ¡Toma, toma, toma! no hay 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 no lo que necesito bloques y no hay huevo vale tengo una espada amigos una espada que utilizar en el combate final y hace más donde daño de ataque y vano vano acabas de ver lo que acaba de pasar perdona de un poco de la espada salte para empujar a tine y tirarle y justo abrió el lucky block y la estructura y me puso en el bloque lo que pasa es que tiene pinta de que tiras a morir si? no mira ay no no si que me muero había salido con la enderpearl y me he muerto pero vamos a ver como paso para acá oh toma he pasado que pasa que pasa que iba a pasar por aquí que vano tenía vía libre jajaja y se la convirtieron ah lo que me ha pasado a mi contigo jajajaja ahhh pero por que ah la tina se ha caído otra vez mira a los patitos en el agua oh me ha tocado un arco y tengo flechas oh vale esto por aquí rampao ay no que ha pasado ah un bloque de la pila celis vale rampao ay zombi 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 que te ha caído pues la verdad mira a mi que oh un perrito oh mira que pantalones tan guapos que me he conseguido pero me puede decir como esta tan cheto yo quiero un poquisi mira que espada mira que espada yo alucino me estoy partiendo la pierna pero no pasa nada oh no puede ser me ha tocado una espada buenisima y un arco buenisimo ya he ganado ya he ganado bueno no tengo armadura yo he pasado ya para adelante ya está abajo tu claro claro he pasado ya para adelante he pasado ya para adelante uy acabo de ver a ti el perro el perro si ha muerto no 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 donde esta el pico nooo parece que te ha caído loco en la cabeza me ha caído un pico en la cabeza un pico si un yunque nooo parece que vamos 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 que ha pasado como que nada como que nada algo ha pasado no me lo ocultes no me lo ocultes no me lo ocultes por reirme uy vieron los gigantes nooo me he muerto no me he muerto vamos me voy para acá vamos no te vuelvas a teleportar a mi nunca más eh pero nunca más eh por favor nunca más es que necesito teleportarme por si pues a mi no a mi tampoco no te teleporto a ti te lo ha avisado y quien ha visto no ha traído a ver mi ultimo me ha tocado una azada infinite hole delta hola mira el ultimo ah no si no es el ultimo quedan un partillo mas vale voy a probar este arco me lo deja probar contigo manuel no contina 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 no 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 pero no lo entiendo no entiendo lo que hay que hacer yo talpongo pero como que pasa si alguno si como puede adivinar cual es zon y cual es nav No, yo lo sé, tú lo sabes Yo tampoco lo sé ya, eh Ay, yo no tengo ni idea, yo me he tirado por todo ya Yo hice tan bien este mapa que después ya no me acordaba Cómo se hacía Shifteando, si tiene que shiftear Sí, tiene que shiftear ¿Y qué? ¡Oh, oh! ¡Hasta luego! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pase! ¡Pase, pase, pase! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡Mira, perlito! ¡Poma! ¡Y ahora preste! ¡Ay, no! ¡Oh, Oma! ¡No! ¡Pues ahora! ¡Ay, es por este! ¡Hola! ¡Oliwi! ¡Rombo! ¡Pico para mí! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Me quito mi espada! ¡Quito mi espada! ¡Es mi espada! ¡Bueno, es este mío! ¡Fuera! ¡No! ¡Toma! ¡Ahhh! ¿Pero qué tenéis en contra mí? ¡Esto es por reír, te hacía el karma! ¡Toma! ¡Es mi espada! ¡Ay, no! ¡What! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Por la cara! ¡Por la cara! ¡Por la cara! ¡Pero ya te! ¡Pero he sido yo! ¡Sí! ¡Tío, lo has liado! ¡What! ¡El maldito arco suelta a bicho! ¡Madre mía! ¡Qué irón, tío! ¡Pues estoy preparado para la batea final porque ya estamos cerca! ¡Espera! ¡Que me voy a beber mi poción! ¡¿Qué poción?! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera, espera, espera! ¡Que tengo unas cuantas pociones más! ¡Me la lleve a beber también! ¡Pero si no tengo armadura! ¡No tengo armadura! ¡Pero si no tengo nada! ¡Tengo una pala! ¡Oye! ¿Se me permite sacar una mesa de grateo del creativo? ¡No! ¡Vale! Lo suponía. ¡Vale! ¡Venga! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamooo! ¡Quién se quiere! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero que todavía no hemos dado la salida! ¿Cómo que no? ¿Has llegado hasta aquí? ¡No! ¡Aaah! ¡Uhhh! ¡Ven Manuel! ¡Uhhh! ¡Adiiós! ¡No! ¡Ladie! 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 ¡Antiola! ¡Manuel! ¡Sí! ¡Mate a Manue! ¡Mate a Manue! ¡El vivo todavía! ¡Estí vivo! ¡Estí vivo! ¡¿Quéo te dice? ¡No! Pero ... ¡Esté vivo todavía! ¡Pero como va a estar vivo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Ahora soy superfoderoso! ¡Ahora soy superfoderoso! ¡Vena por mí ahora sí puede! ¡Ven! ¡¡VEN! ¡VEN A por mí! Venga por mí, ¿dónde estás? Ven para acá, que te mato, que te mato ¡No! ¡Ahora qué! No puedo atender contra Manuela de Tina, corre muchísimo ¡A ver qué pepina! ¡Pete, Manuela, no te pepé a Tina, no te pepé a Tina Voy a intentar matar a Tina Tina, ven contra mí, venga chula ¡Chula, ven contra mí! ¡Ay! ¡Ah, no! No puedo hacer nada, creo que es el que peor va ¡Madre mía! Creo que he muerto yo antes, pero vale ¿Habéis muerto todo para mí? ¿O sea que queda segunda y queda segunda al menos? Venga, ahora los dos contra mí, venga Venga, vale, los dos contra mí ¡Vamoo! 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 ¡Vamooos! ¡Pero si es que mira cómo corren! ¡Mira cómo corren! ¡Vamos, tira! ¡Vamos, tira desde arriba! Yo te acompaño con flechas desde abajo ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira! ¡No! ¡Me mato! ¡En mucho! Es imposible ¡Vamos! 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 Es decir, ¡te he matao! ¡Ai! ¡Te he matao! ¡Te he matao! ¡Se ha matao! ¡Sí! Pero, ¿cómo que tinen que? Ganadores tienen que intentando y, vale, aunque en verdad gano mano pero bueno, da igual no pasa nada Y lo ha dicho, espero ¡Vos os ha gustado un montón el vídeo! Si os ha gustado reventar God Lesslie Compartirlo con todos vuestros amigos Y si quieres ver más caras de lo que quiero Dime Quiero, antes de despedirte, prueba esta espada Ay, quiero probarla, quiero probarla, quiero probarla ¿Qué te da la espada? Te hace sentirte... Hola Mata a quien tú quieras Hola Me he caído por ver Y lo he dicho Que espero que os haya gustado un montón el vídeo Si os haya gustado, reventar el botón de like Compartirlo con todos vuestros amigos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, chao Adiós Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like